¿Volar o ser invisible? Todas las noches vuelo. Y invisible cuando me... Cuando me niegan que hiciste los estateros. Hola, soy Anthony Choi y estoy en B-side. ¿Terror o suspenso? Terror. ¿Cambiar tu mentalidad o tu físico? Dos cosas. ¿Viajar al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Saber qué día morirás o qué día naciste? Saber qué día fui feliz. ¿Vivir a 40 grados o a 10 grados? A 10 grados. ¿Cantar todo lo que dices o decir en voz alta todo lo que dís? Cantar, siempre cantar. ¿Cómo quisieras ser recordado? Como la persona que luchó por sus ideales y por ver reflejado en los ojos de la mujer amada. Bien, soy Anthony Choi y quiero invitar a todos los viajeros dimensionales. Estoy en el YouTube como Anthony Choi Oficial, igual en Facebook como Perú Misterio. Ya saben, vigilen los cielos.